Tras la reunión con el ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor y altos jefes policiales, el titular de la Unión Industrial Paraguaya, Gustavo Volpe, reconoció que la Policía Nacional necesita triplicar su presupuesto para hacer frente a los delincuentes y criminales que causan sus sobras en la ciudadanía. La Policía Nacional que tendría que triplicarse para que se pueda tener un efectivo combate a todos los delitos y crímenes, en primer término eso, la insuficiencia de personal, en segundo término también la insuficiencia de recursos que viene por la falta de presupuesto, ya sea de balas, de armas, de chalecos antibalas, etc., que justamente los criminales duplican, triplican y cuadruplican la fuerza porque tienen armas de mucho más alto poder de fuego, ¿verdad? El propio comandante de la Policía Nacional, Francisco Resquín, acompañó este reclamo y reconoció que por falta de presupuesto los policías siguen comprando sus balas. Eso siempre fue así, se compra, pistolas, la mayoría de las pistolas sí se les entrega a los policías, pistolas de muy buena calidad que desde el último tiempo se había entregado. ¿La policía compra la bala? Sí, en parte sí y en parte entrega a la policía. ¿Cuánto cuesta una bala, comandante? Depende de qué tipo de bala, de 2.000, 3.000, 5.000, depende de qué tipo de cartón. Y es que no compren la bala, supongo. Claro, siempre es importante, eso es lo ideal. En otro momento, el comandante de la Policía Nacional negó que los efectivos policiales estén realizando brazos caídos para lograr la salida del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, tal como afirmó el presidente del Congreso Nacional, Blas Llano. La policía está trabajando normalmente, cada uno dentro de su área, no veo yo ni escucho ni comentado dentro de la policía que haya brazos caídos.